¡Uah! ¡Ay, qué sueñito! ¡Ay, qué pasó! ¿Qué fue eso? ¿Cómo? ¡Está lloviendo! ¡No me la contéiner! ¡Pero, oh! ¡Mi piscinita está ahí mojándose! ¡No me la contéiner, chicos! ¡Se va a mojar el agua de mi piscina! ¡Chamfli, chanfli! Bueno, no pasa nada. Vamos a seguir mimiento porque... ¡Ay, ay, tengo mucho sueño! ¡Gatito! ¿Cómo? ¡Gatito! ¡Abre! ¿Qué fue eso? ¿Quién está tocando la puerta? ¿Cómo? ¡Gatito! ¡Por fin despertaste! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Pero qué haces aquí? ¿No estás viendo cómo está el día de lloviendo? Así, bien llovioso, bien aguoso... Bien mojado, ¿verdad? Sí, exacto. ¿No estás viendo que es un día para descansar y estar mimiento todo el día? ¡No, gatito! ¿De qué estás hablando? ¡No podemos mimir! ¡Es hora de chambear! ¡De chambear! ¡Gatito! ¡De chambear! ¡De chambear! ¡Chambear! 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 ¡Gatito, cálmate! ¡Gatito, cálmate que estás en calzones! ¡Mira, la vecina te está viendo! ¡Es cierto! ¡Chabalina! ¡Pero cómo que chambear! ¡De qué vamos a chambear! ¡Pero suéltame el cabello! ¡Ay, disculpa, gatito! ¡Te despeino! ¿No estás viendo el outfit que tengo, gatito? ¿Cómo? ¿Y ese outfit tan raro y como que de policía? ¡Exactamente! ¡Qué inteligente, gatito! ¡Qué inteligente! ¡Chabalina! ¡Pero cómo conseguiste trabajo de policía si tú eres bien corrupta! ¿Qué? ¿Cómo que corrupta, gatito? ¿De qué estás hablando? ¡Cállate, gatito! ¡Cállate! ¡Ay, chalfre! ¡Oye, pero yo no tengo traje de policía como para trabajar de policía! ¡Ay, pues, gatito! ¡Por eso no te preocupes! ¡Porque yo acabo de traerte tu traje para ser policía! ¿Cómo? ¿En serio? A ver, ¿dónde está mi traje? ¡Yo lo quiero! Eh, eh, se acaba de teletransportar a tu armario, gatito, ¿sí? ¿Ya? A ver, déjame ir por ahí, déjame ir para aquí, voy para acá arriba y me lo pongo ¡Ya voy! ¡Está bien! ¡Te espero, gatito! Ah, no está por acá, está por acá, pero... ¿Cómo? Creo que no tengo la parte de arriba, chabalina, tengo solo una sucia de chambeo. ¿Gatito? ¿A qué te refieres? ¿Cómo que...? ¿Cómo? ¡Uy! Pero, ¿y ese traje de policía de dónde lo sacaste? Yo nomás tengo el sombrerito y el pantalón. Ay, gatito, este, pues, ¿sabes qué? Luego te voy buscando otro traje, sí está bien, pero vamos así, vamos así, gatito, está bien. No, esa no, porque si no, ¿cómo voy a chambear? Mejor mostrando los músculos, me veo más peligroso. Ah, sí, gatito, los músculos. Este, bueno, ¿sabes qué? Vamos, ¿está bien? Chambeo, bueno, vamos para allá, ya estoy súper listo. Tengo mis musculosos puños pa' lo gente malvado. Gatito, súbete. Chambeo, pero en esto vamos a atrapar a los delincuentes. No, gatito, estamos yendo en este auto por mientras, porque en la estación de policías nos está esperando la camioneta policial, gatito. ¡Qué épico, ya quiero llegar, cara a la chavalina! ¡Vamos! Dos horas después. ¡Ya, Merito, ya, Merito, llegamos! ¡Ya, Merito, gatito, está, mira, justo acá, mira! ¡Oh, y esto! ¡Oh, esta es la estación de policía que yo vi! Exactamente, gatito, estamos en la estación de policía y acá adentro tenemos al jefecito, míralo, ahí en la computadora. ¡Hola, jefecito, yo no tengo ese suelto! ¡Dame ese suelto, el cochino, suelto! ¡Gatito, te le está faltando el respeto al jefe, es algo ahí, déjalo, déjalo, déjalo. Es que yo no tengo ese suelto, yo quiero suelter a policía. Luego lo vas a conseguir, gatito, y acá tenemos al detective privado, gatito, es un taja de mucho respeto. Es verdad, está siendo una detectivación de este lado. Exactamente, gatito, pero ahora tenemos que trabajar Porque empieza nuestro turno y tenemos que atrapar a muchos ladrones Y a ver, ¿esta zona para qué es, princesa Kimmy? Ay, pues mira, esta es la zona en donde encerramos a los delincuentes Aquí puedes ver, mira, tienen cama y bañito y todo Chafles, ¿tienen mejor casa que yo? Bueno, sí, un poquito Pero acá, gatito, mira Sí, porque yo en mi casa tengo que caminar al otro cuarto para ir al baño Y aquí ellos pueden hacer del baño en su cuarto, qué lujos Sí, gatito, qué bendición, ¿verdad? Exacto, pero aquí, ¿qué más hacemos? A ver Mira, gatito, esta es la sala de interrogación en donde traemos a los delincuentes Y le decimos, habla ahora, habla ahora, calla para siempre Chafles, ay, creo que ya sé para qué es Mira, entonces tú pasas por aquí, métese, querido delincuente Y toma, toma, delincuente colchino, toma Gatito, gatito, cálmate, gatito, cálmate, cálmate, gatito Ay, Chafles, ay, entonces agarras la siña y al delincuente Toma, toma, ¡pum! Ay, gatito, gatito ¡Levántese! Ay, estoy bien, yo me levanté Pues sí, es para eso, pero tenemos que trabajar Chafles, sí es cierto, a ver, déjame mover esto Ay, no puedo trabajar con esto Princesa Kimi, está muy duro ¿Qué cosa? ¿Cómo que qué está? Ay, gatito, pero tú estás trabajando de limpieza, de policía, acuérdate Ay, somos policías, entonces tenemos que atrapar ladrones Sí, gatito, es justo lo que te había mencionado Entonces tenemos dos formas de poder transportarnos En la camioneta O si no, gatito, ven por aquí En el helicóptero policial Ay, yo quiero el helicóptero Pero Princesa Kimi, si yo voy en el helicóptero ¿Quién va a ir por el suelo? Ay, pues yo, gatito, yo usaría la camioneta ¿La camioneta? Pero la camioneta no se ve de policía Tiene casa de policía, sí, por siento, con la sirena ¿Cómo que no? No, tiene sirena Tiene sirena Ay, no, 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 no Ay, no, no, no Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no ¿Sabes qué? Mira, yo te voy a llevar acá para que puedas ir hoy Para que puedas subirte al helicóptero, gatito Ay, no, 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 no Me atrasiste el cuello Ay, no, no Me atrasiste el cuello Gatito, ven Sube al helicóptero y comienza a volar mientras yo estoy en la tierra Nos vamos a comunicar mediante los walkie-talkies, los kentokies, esas cosas. ¡Chemple! ¡Nos vamos a comunicar con los kentokies! ¡Ok, ok! ¡Así es! ¡Me estoy elevando! ¡Me escuchas que en el kentokie! ¡Así es, gatito! ¡Te escucho fuerte y claro! ¡Cambio! ¡Princesa Kimi, súbete al carro policial! ¡Ahí voy, gatito! ¡Vamos! ¡Busca a los delincuentes! ¡Princesa Kimi, ese no es! ¡Ese es el otro de policía! ¿Cómo que no? ¡Mira! ¡Tiene una sirena! ¡Ay, se vi! ¡Así es, gatito! ¡Concéntrate, por favor! ¡Tenemos que encontrar a todos los delincuentes! ¡Sí es cierto! ¡Hay que buscar delincuentes! A ver, policía de aquí, de Wobbly Life, de Wobby Wobble, buscando delincuentes, buscando delincuentes. No veo ningún delincuente por acá. ¡Damos la vueltita! ¡Ay, Chumplega! ¡A lo mejor puede que estén asaltando a la gente millonaria! ¡Eso suele pasar mucho aquí en Wobby Wobble! A ver, vamos a revisar por aquí sus casas. Está por aquí todo normal. ¿Y cómo? ¿Y ese carro tan sospechoso? A ver... ¡Por fin me voy a robar esta televisión! A ver, la entramos por aquí. ¿Cómo? ¡Ey! ¡Alto ahí, delincuente! ¡Cómo que robar esa televisión! ¡Jamás me van a atrapar! ¡Ni tú, ni nadie! ¡Cantito, lo estoy viendo! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Se robó un carro de policía! ¡Atrápalo! ¡Jamás me van a atrapar! ¡Rodea las policías! ¡Ni siquiera sabe manejar! ¡Es muy fácil! ¡Atrápalo! ¡Ahí voy! ¡Aquí está de policía! ¡Sí! ¡Chomple! ¡Ay! ¡Está muy difícil manejar el helicóptero de policía! ¡Vamos por él! ¡Persecución! ¡Ven aquí, cochino! ¡Vamos! ¡Aquí, delincuente! ¡Ay, Chample! ¡Jamás me van a atrapar! ¡Chomple, se me abrió mi carro! ¡No puede ser tan pochible! ¡Cero creo que ese es Dante, delincuente! ¡Dante! ¡¿Qué haces ahí?! ¡Reconocieron mi identidad! ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo? ¡Es que habla igualito que Dante! ¡No puede ser pochible! ¡Dante life! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Necesito dinero para comprar mi nueva casa en la que tengo! ¡Chomple! ¡Atrápialo! ¡Ay, no, gatito! ¡No! ¡Chavolina! ¡Se va a agarrar el helicóptero! ¡Détenlo! ¡Ahí voy, gatito! ¡Ya me agarré! ¡Detente, policía! ¡No! ¡Se lleva a la chavalina! ¡Detente! ¡Deja a la princesa Kimi! ¡A más van a atrapar policías corruptos! ¡Ven aquí! ¡Chomple, chicos! ¡Detente! ¡Esta situación se pone muy complicada! ¡Ven aquí, ladrón cochino! ¡A más van a atrapar! ¡Allá voy, princesa Kimi! ¡Vamos por ese cochino! ¡Viu! ¡Viu! ¡Policía Internacional! ¡Me voy a subir a la gente en tres! ¡Policía Internacional de Hueviwabo! ¡Deténgase, por favor! ¡A más van a dar a casa a los policías! ¡Chomple se está deteniendo! ¡Ven aquí, cochino! ¡Deja a la chavalina! ¡Chavalina! ¡Súbete a este helicóptero! ¡No voy a escapar en el tren! ¡A más van a alcanzar! ¡Bájate, chavalina! ¡Yo te recojo! ¡Aí va, gatito! ¡Te atrapo! ¡Vamos! ¡Súbete, chavalina! ¡Tenemos que ir por ese cochino! ¡Estrotó su camino! ¡Vamos! ¡Tenemos que atraparlo! ¡¿Cómo? ¡Pierre el tren! ¡Pierre el tren! ¡Sí! ¡El tren! ¡Se va en el tren! ¡Vamos a perseguirla! ¡Policía hueviguavesca! ¡Deténgase! ¡Jamás me van a atrapar! ¡Este tren va a otro país! ¡Ven aquí! ¡No te vayas a ir a Rusia ni a España! ¡Ven aquí, cochino! ¡Claro que no! ¡Me voy a ir a un lugar mejor! ¡Chavalín! ¡Ven aquí! ¡Chomple, chavalina! ¡Creo que se quiere ir a Perú! ¡No vale, Chepochi! ¡Qué parece, gatito! ¡No lo dejes escapar! ¡No! 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 ¡Muy cerca! ¡Ven aquí, detente! ¡Que tenemos que grabar videos de Huevi Huevo! ¡Jamás! ¡Eso jamás me voy con todo mi botín a otro país! ¿Cómo? ¿Que se va a ir a Perú con cuántos mil dólares que se robó? ¡Sí, gatito! ¡Eso parece! ¡Míralo! ¡No se suelta! ¡No puede ser posible! ¡Se robó mil dólares! ¡Agárrenlo! ¡Y sin ganárselos evitando! ¡No puede ser posible! ¡Está perjudicando, gatito! ¡Nos está perjudicando! ¡Agárrenlo! ¡Vamos por aquí! ¡Listo! ¡Policía! ¡Estrella! ¡Estrella de mi cómodo! ¡No tengase! ¡Por aquí! ¡Estrella! ¡Ay! ¡Súbete al tren, chabalina! ¡Ay! ¡Está gato, gatito! ¡Gatito, mira! ¡Acá está el ladrón! ¡Se detuvo! ¡Mira, mira, mira! ¡Está el ladrón agárralo! ¡Ahí voy, gatito! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Con la explosión quedó todo noqueado! ¡Sí, mira! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, no quiero ir a estudiar! ¡Mamá! ¡Echanfri! ¡Ahora sí ya no vas a querer ir a Perú, eh, cochino! ¡Vángase por acá! ¡Tres horas después! ¡Agárralo! ¡Vamos a llevarlo ahora sí aquí al puertal de policía a su cárcel! ¡Eso es, gatito! ¡No quiere ir a estudiar! ¡Está diciendo cosas raras! ¡Echanfri creo que le dio algo! ¡Mételo a su prisión corporea, cochino! ¡Etre que ladronzuelo! ¡Ay, gatito! ¡Ay, espera! ¡Ay, mira! ¡No quiere cerrar la puerta! ¡Espera! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, la puerta! ¡Suéltame la mano! ¡Ahí está! ¡Cerramos la puerta! ¡Puerta cerrada! ¡Está castigado por toda la vida por ser un ladrón cochino! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¡Ábrelo de la puerta! ¡Ay, quiere abrir, chavalina! ¡Ay, gatito! ¡Tiene mucha fuerza! ¡Es muy fuerte! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se está jalando la puerta, chavalina! ¡Ahora sí, por favor! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Háganle los chiquasos! ¡Golpealo! ¡No puede chiquas chiquas! ¡Tanto que nos costó atraparlo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Va a robar el carro de policía! ¡Váralo, chicos! ¡No olviden de dejar su like y suscribirse! ¡Ay, ven aquí, cochino! ¡Jamás van a trabajar! ¡No olviden de suscribirse al canal de mis amigos en la descripción! ¡Vamos! ¡Detente, cochino! ¡No olviden de suscribirse al canal de mis amigos en la descripción! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!